¡Ariana! Perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito, amudo, ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pare, amor, de tu amor al mío, ¿por qué si adorarte ansío? Y es que el amor mío pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero, que tú eres mi esperanza. Es la dicha que me ha de avanzar, cuando ama, cuando ama mi pobre corazón. ¡Ariana! 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 ¡Bravo! Y crédito. Pero el día que te vayas ya, a volar. ¡Uy, no! ¿No qué? No me quiero ir. Pues tiene que llegar un día en que nos vayamos nosotros o te vayas tú. Todo lo que empieza, qué frase tan terrible, ¿no? Es el peor de los proverbios chiquitos, sabios, todo lo que comienza. Tienes que acabar. Tienes que acabar. Tienes que acabar. Tienes que acabar. Sí, bueno, sí, es cierto. Y nos vas a extrañar. Ay, sí, a todos. Pero no quiero hablar de eso ahorita. Sí, como no hay que analizar. La vida es breve. Nos vamos a ir. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que portarnos a la altura como quisiéramos, ¿no? Claro. Haber sido toda la vida. Tener la meta esa de estar siempre, ¿no? Comportarse a la altura. Vivir la vida como tiene que ser. ¿Qué tal si te corren ahorita, qué harías? ¿Qué sigue? Yo creo que primero el sentimiento, ¿no? Llorar. Después, pues... ¿Eres muy chigona? Sí, sí, yo voy a ser muy melancólica, la verdad. Sí tiendo a ser muy sentimental. Y a analizar. ¿Y quién te va a consolar? Pues yo creo que... ¿En tu casa o por afuera de tu casa? Por afuera. No, yo creo que en todas partes. ¿Ah, también? Sí, afuera, adentro. Pero... Aquí... ¿Ya saben lo que significa para ti esto o qué? Sí, yo creo que se han dado cuenta. Que en la semana anteriormente mis pláticas eran así de... Y no sé. ¿Cómo viste las noticias o no sé? Ahorita sí hablo igual de mis temas anteriores. Pero es más como lo que veo aquí con ustedes. De que... Ay, fíjate que esta canción, no sé. Yo no sabía que era esto. O fíjate que he platicado con mis compañeras o así. Incluso en la universidad. Luego estoy en la hora del receso escuchando las canciones. Y me dicen, es que tú ya estás en tu mundo. Ya no te... No te importa. Ya te sientes. Y yo, no, para nada. Luego estoy con mis audífonos. Y me pasó. El otro día estaba cantando. No me di cuenta, en verdad. No me di cuenta. Y pues todos se quedaron así. Me quité después los audífonos y todos riéndose. Unos aplaudiendo. Y yo así de... Ay, qué pena, perdón. Entonces, no, no, está bien. Tú síguele, tú síguele. ¿Te cacharon? Sí, no me había dado cuenta. El maestro estaba ahí. Y yo así de... Ah, pero estuvo bien. ¿Con cuánto te calificó? Bien. Encanto. Pues bien, le gustó. Solo que... Pues yo creo que sí estuvo muy bien. Porque pues no me había dado cuenta que me estaban escuchando. Y cuando... Entonces, según eso, ¿estás madurando? Pues siento que estoy creciendo de alguna manera. Mejorando. Perfecciones. Ahora corta a tu novio para que sea completo el renacimiento, el resurgimiento de la nueva Ariadna. Pero él ya la cortó. ¿Ah, sí? Sí. No le interesa. No me vas a ponerme en ridículo ahí donde estás. Un día lo llamamos y no vino. No le dio la gana. Sí. Acuérdate. ¿No le interesó? No me acuerdo. Sí, un día le dijimos, si estaba oyendo que se viniera en ese momento. Porque dijo ella, es que él me acompaña, él toca el... Teclado. Sí. No sé qué. No sé qué toque. No, no. Ni quiero meterme. Pero... Lo llamamos y no vino. O sea que no hay interés, no hay... ¿Le da pena? Ay. De pavor, pánico. A un hombre no le da pena salir por su mujer. Eso le dije yo. Hola. No eres hombre monoso, no me amas. Pero... ¿Y cuál de las dos? No me ama. ¿O las dos? Ahorita te encontramos otro. Con ese, o no sé. No, con ese. No, no, no. Ya te acostumbraste a él y él a ti. Ya nos acoplamos. Más que costumbre es, ya me conoce él y yo ya lo conozco. Sé que nunca lo voy a acabar de conocer, pero como que ya tendemos a saber que le molesta, que me molesta. La costumbre es más fuerte que el amor. Y además es el único novio que has tenido, dices, ¿no? Desde mucho tiempo, sí. Formal, formal, sí. ¿Hace cuánto casó novios? Desde hace cuatro años. ¿Cuántos años tenías tú? Iba a cumplir 16. Te está haciendo perder el tiempo. Sí, ibas a cumplir. Sí, iba a cumplir 16. Es un abusador. Sí. 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 Va a buscar algo nuevo un día. Sí. Diferente. Otras charlas, otras emociones, otros cuidados, otra forma de ser. Dígase eso, Héctor. Pues sí. Uno busca la variedad, a menos que tú estés cambiando y adecuándote cada día, ¿verdad? Pues creo que eso debería ser en todas las parejas, ¿no? No caer en la monotonía. Sí. Siempre hacer cosas diferentes. No sé. Bueno, anteriormente yo lo platicaba con él, porque una compañera, si es que no hay dinero, ¿cómo puedes hacer cosas diferentes? No se necesita dinero, puedes ir a caminar. Y luego nos llegó la ocasión en la que estábamos en su casa y me dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos al cine? No, ya fuimos al cine. Digo, pues vamos a poner el karaoke, vamos a ponernos a cantar. Pues ya estaba ahí su mamá, su hermana y todos cantando. No por presumir. Cosas diferentes. No, para nada. Todos ahí les gusta cantar. ¡Qué casualidad! No, es que son cosas diferentes, o juego de baraja, o luego que almohadazos o cosas así. A ti, piscigañas jueguen. ¿Cómo? Es más divertido entretenerlo. ¿No ves que está la mamá? Toda la familia la va. Todavía la diga con su familia. Entreténmela, por favor, porque no sabemos qué hacer el domingo. Bueno, ¿por qué estás hablando de él? Me preguntan de él. Nadie, ¿qué? Le dijimos que lo cortaras. Eso fue lo que dijimos. Oh, perdón. Ya, no hablaré de él entonces. Pues claro. Sí. 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 Sí.